La Universidad de Minnesota tiene muchos grupos de estudiantes que ofrecen la oportunidad de impactar en forma positiva a la comunidad y a la universidad. Hay más de 800 grupos en la universidad. El cambio climático es un gran problema de nuestro tiempo. Los grupos de medio ambiente están trabajando a hacer campus y Minneapolis más verde. Ahora, aprenderemos sobre quién algunos grupos de medio ambiente son y qué hacen cambiar el cambio climático. Muchos clubes de la Universidad de Minnesota trabajan para proteger las especies en peligro de extinción. Un club es Ducks Unlimited. Ducks Unlimited estuvo fundado en 1937 y ha trabajado para la protección de patos y hábitats de aves acuáticas. Ducks Unlimited es el líder en todo el mundo de la protección de los humedales y otros hábitats de aves acuáticas. Ducks Unlimited ha conservado más de 12 millones de hábitats de aves acuáticas y otras humedales en el mundo. El grupo quiere conservar los humedales porque Ducks Unlimited apoya el patrimonio de la casa. La conservación de los humedales, los hábitats de platos y las poblaciones de aves acuáticas permitirá el patrimonio de la casa que habrá transmitido a generaciones futuras. El club de la Universidad de Minnesota organiza banquetes de cena para recordar fondos para los esfuerzos de la conservación. Ducks Unlimited es una organización sin fines de lucro y todas las ganancias son dañadas o son usando para la protección y conservación de los humedales y las aves acuáticas. El cambio climático y la industrialización son los problemas mejores Ducks Unlimited enfrenta por el futuro. El cambio climático permite a los platos y otras aves acuáticas vivir en los humedales para más tiempo que los humedales pueden proporcionar suficiente comida y otros recursos. Las aves acuáticas comen mucho y agotan los humedales de sus recursos y nutrientes. La industrialización destruye los hábitats de las aves acuáticas y otros animales. Ducks Unlimited trabaja para prevenir la destrucción natural y la destrucción de los humanos. El cambio climático y el cambio climático es un grupo de la Universidad de Minnesota, estudiantes y exaluminos que hacen la deinversión en combustibles fáciles. Su grupo trabaja así en la que las industrias políticas no comprometido la influencia de la industria de los combustibles fáciles y pueden discutir libremente las causas y impactos y soluciones viables para el cambio climático. La misión es la deinversión en la Universidad de Minnesota para desinventar de compañías de combustibles petróleos, lo que permite a nuestra institución para reinventar en las fuentes de energía sostenibles y construir una cartera financiera que no contribuye al cambio climático. Con ese fin que llaman en la Universidad de Minnesota para congelar inmediatamente cualquier nueva inversión en compañías de combustibles petróleos y para desinventar la propiedad de las compañías de combustibles petróleos dentro de los cinco años. Van a educar a los estudiantes sobre el cambio climático y la autonomía de la administración de la Universidad de Minnesota para actuar como un líder global y tomar una posición en contra de las prácticas insostenibles y injusticias de la industria de los combustibles petróleos. Lo hacen a través de la organización comunitaria levantado apoyo a los estudiantes y de renunciar con la administración de la universidad. La inversión en compañías de combustibles petróleos es al medio ambiente y económicamente insostenible. Minnesota Libre del Petróleo educa a los estudiantes, empleados, profesores y administración sobre el papel de la industria de los combustibles petróleos en la creación de cambio climático. Su objetivo final es proporcionar un futuro más sustentable para la comunidad de la Universidad de Minnesota. Trabajando con el liderazgo de la universidad a desprendirse de la industria de los combustibles petróleos. Estudiantes por la Sustenabilidad es un grupo que trabaja para reducir el impacto que la universidad tiene en el medio ambiente. Estudiantes por la Sustenabilidad trabaja en una variedad de iniciativas, por ejemplo, alimentos, la tierra, la energía y los problemas de residuos. Este grupo de estudiantes trabaja para crear un ambiente limpio y saludable y comienzan con la universidad. Más recientemente, los estudiantes por la Sustenabilidad crearon el jardín de la comunidad en el West Bank del campus. Hoy en el medio ambiente tiene muchos peligros que enfrenta la misma. La Universidad de Minnesota es una de las mayores escuelas de la nación y está situada cerca del río más grande de América del Norte. Debido al tamaño de la escuela y su ubicación, la universidad puede contribuir a los problemas que crean peligro para el medio ambiente. Estudiantes por la Sustenabilidad quiere encontrar soluciones para los problemas que la universidad puede crear. Se centran en el impacto que la universidad puede tener sobre el medio ambiente. Tienen reuniones en las que los estudiantes pueden venir y pensar en soluciones creativas para los problemas que existen en el mundo. Estudiantes por la Sustenabilidad quiere crear un ambiente más saludable a través de la Universidad de Minnesota mediante la creación de programas en el campus. Ahora se está trabajando en la creación de reciclado orgánico en el campus y están trabajando para mantener el jardín de la comunidad. M-PERG es una organización de estudiantes sin fines de lucro. Ellos enfocan en muchos problemas diferentes que incluyen problemas del medio ambiente y problemas de desigualdad. Tienen muchos pequeños grupos de trabajo que trabajan para cosas específicas. Por ejemplo, este grupo de trabajo trabaja a mejorar carreras de bicicletas alrededor del campus. Organizan reuniones a aprender las opiniones de estudiantes y ciclistas sobre las actuales carreras de bicicletas tenemos en nuestro área ahora. También conocen con miembros del Consejo Municipal de Minneapolis a proponer planes para nuevas carreras de bicicletas. Hay un grupo de trabajo que aboga por más compostaje y reciclaje a la universidad. Aquí hacen un auditorio de basura. Quieren ver la gente la cantidad de reciclaje y campos desechamos a la universidad. Un hecho divertido. Descubrieron cuatro botellas vacías de vino y dos botellas vacías de vaca en la basura en Kauffman durante el auditorio de basura. Fue cómico y loco. En general, M-PERG hacen buen trabajo para proteger y mantener nuestro medio ambiente. Hay muchos grupos ambientales en la Universidad de Minnesota. Está bien tener varios grupos que centrarse en los temas importantes. Esto permite a los estudiantes con creencias diferentes encontrar un grupo que sé con el cual serán cómodos. Por ejemplo, he investigado un grupo de medio ambiente conservador llamado Cali Halles para un constructivo mañana. Y un grupo llamado El Medio Ambiente y Energía Lea Sociedad, que se centra en los aspectos leos del medio ambiente. Estos son grupos que tienen identidades muy específicas. Cali Halles para un constructivo mañana es un grupo ambiental y político conservador. Creen problemas ambientales, pueden resolverse a través de la libre empresa y sistemas de tecnología. No a través de la regulación del gobierno. Es un grupo que es más republicano que un democrata. Se concentran en temas como agua y aire limpio, proteger animales en peligro de extinción y energía renovable. El grupo invita a oradores públicos, tome viajes de estudios a reciclar plantas y organiza otros eventos para informar a los estudiantes de temas importantes. Creo que es bueno tener grupos con filosofias diferentes sobre temas ambientales. Otro grupo es el Medio Ambiente y Energía Lea Sociedad. Es un grupo de estudiantes de Lea que tiene un interés a temas de energía y otros problemas ambientales. El grupo invita a oradores públicos, como Cali Halles para un constructivo mañana. También organizan días de limpieza ambientales donde la gente recoge la basura. Otro gran evento del grupo es un Día de la Tierra. Celebración. El evento es entretenido y educativo, donde los estudiantes pueden venir y celebrar naturaleza y aprender sobre cuestiones ambientales alrededor del mundo. Finalmente, el grupo organiza anualmente feria de empleo para estudiantes. Por tanto, encontrar trabajo en el medio ambiente o la energía de campos. Esto es importante porque ayuda a los estudiantes a encontrar empleos donde pueden aplicar lo que han aprendido en la escuela. En conclusión, grupos y organizaciones de estudiantes son muy importantes para la universidad y para la comunidad. Estos grupos hacen mucho trabajo duro que mejorar nuestra universidad y ayudan a garantizar que tendremos una más buena universidad y mundo para todo. ste chocolates. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es el entonces? ¿Cuál es su multi1 fortaleza?